Solo al final del camino, las cosas claras verás La razón de vivir y el porqué de mil cosas más Al mirar hacia atrás, cuando llegues comprenderás Busca las cosas sencillas y encontrarás la verdad La verdad de ese amor, lo demás déjalo pasar Solamente el amor, con el tiempo no morirás Al fin del camino, se harán realidad, los sueños que llevas en ti Si en todo momento, en tu caminar, la vida has llegado de amor y verdad Al fin del camino, podrás encontrar, el bien que esperas de sentir Olvida el pasado, pues no volverás Conserva el amor que hay en ti